Y entre otras informaciones, el Departamento de Arauca tiene un nuevo jefe seccional de Fiscalías. Se trata del profesional Edinson Alberto Boder Valencia, quien viene de la seccional del Chocó. Descongestionará la Fiscalía, será uno de los retos del nuevo fiscal para Arauca. El Fiscal General de la Nación encargado designó como nuevo jefe de la Fiscalía seccional del Departamento de Arauca a Edinson Alberto Boder Valencia, desde hoy inició sus labores en esta región del país. Me siento muy satisfecho de estar en este departamento como director seccional de Fiscalía de este departamento. Vengo a trabajar con un grupo de fiscales, investigadores asistentes y lo principal es hacer un trabajo articulado con las diferentes instituciones en aras de presentar y entregarle a la comunidad de Arauca una administración de justicia eficiente y eficaz. El nuevo jefe de la Fiscalía seccional del Departamento de Arauca viene de trabajar en el Departamento del Chocó. Yo trabajaba anteriormente en la seccional del Departamento del Chocó. Las directrices que le han dado desde el orden nacional es investigar y acusar a los culpables. Las directrices son lo que misionalmente hace la Fiscalía, investigar y acusar dentro de ese marco. Tenemos una línea investigativa priorizada que es violencia sexual, violencia intrafamiliar, corrupción administrativa y el esclarecimiento de homicidios dolosos. El nuevo funcionario le dará un cambio para decongestionar la Fiscalía para que las personas se acerquen y denuncien. Tenemos que mejorar sustancialmente, tenemos un grupo de funcionarios dedicado a la recesión de denuncias, tenemos instalaciones amplias donde vamos a atender de manera eficiente a la comunidad araucana y por supuesto nosotros debemos generar una administración de justicia importante para esta comunidad. La Fiscalía en el Departamento de Arauca estará atento a las elecciones regionales del próximo 27 de octubre. Nos corresponde revisar todo lo que atente contra ese certamen democrático y judicializar los casos que lleguen a nuestra institución. Para Edinson Alberto Boder Valencia, jefe seccional de la Fiscalía, el reto más grande en Arauca es prestar un mejor servicio. Los retos son muchos, pero el principal reto es generar una mejor, o mejor, realizar una actividad eficiente en la administración de justicia con un grupo de fiscal, investigadores y asistentes. La misión de la Fiscalía está en la Constitución Nacional que es investigar y acusar y dentro de ese marco tenemos que hacerlo de manera clara, ponderada y entregarle a la comunidad una administración de justicia que realmente se crea en ella y que por lo menos judicialicemos todos los casos que lleguen a nuestras instalaciones. Para el funcionario preocupa los homicidios que se han presentado en lo que ha corrido del año en el departamento de Arauca. En este momento llevamos 118 homicidios dolosos con un esclarecimiento bastante bajo. Por supuesto, creemos que debemos articular unas actividades con los fiscales, con las demás instituciones en procura de mejorar esa tasa de esclarecimiento del homicidio doloso. El nuevo jefe de Fiscalía Sesional manifestó que la Fiscalía de Arauca será de puertas abiertas para que las personas se acerquen y denuncien.